¿Por qué te tengo y te vas? ¿Por qué te tengo y te vas? ¿Cuándo más quiero tenerte? ¿Por qué en mis brazos estás? ¿Por qué en mis brazos estás? Y de mis brazos te pierdes ¿Por qué me dices amor? ¿Por qué me dices amor? Y noto tu voz ausente ¿Por qué tus besos me dan? ¿Por qué tus besos me dan? Algo de vida y de muerte Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve ¿Por qué me dices quizás? ¿Por qué me dices quizás? Cuando yo sé que me quieres ¿Por qué ese afán de ocultar? ¿Por qué ese afán de ocultar? Lo que en el fondo tú sientes ¿Por qué me dices que no? ¿Por qué me dices que no? ¿Cuánto yo sé que me entiendes? ¿Por qué demuestras llorar? ¿Por qué demuestras llorar? Cuando sé que estás alegre Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Dulcemente, dulcemente Dulcemente amargo es este amor Que lo tengo y de repente Huye de mis manos sin razón Como el aire que al soplar desaparece Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve Y como el aire vuelve